Acceso sin límites es de N.J. Productor ¿Los precios son asequibles? Claro que sí. Usted sabe que estos son trabajos que los internos han aprendido a través de los cursos de Infotec y de las diferentes instituciones que se suman a la capacitación de los internos. Han querido hoy traer estos productos a precio de feria precisamente. Que el hecho no es solamente vender un producto, sino que podamos apoyar a estos internos a que desde la realidad que están viviendo en el centro de conexión, a pesar de esta privada libertad, pues puedan adquirir algunos recursos que puedan resolver temas con su familia, situaciones y cosas de eso. O sea que invitamos a que puedan venir y apoyar esta iniciativa. Bueno, buenos días a la comunidad Mocana. Realmente estamos en representación del Ayuntamiento Municipal y de su alcalde, el doctor Miguel Guarupuya Cabral, apoyando este importante evento, ¿verdad? Esta tercera feria artesanal que organiza el centro de corrección La Isleta. Destacar que el alcalde siempre ha brindado su apoyo, no solamente al centro de corrección de La Isleta, sino a toda la comunidad Mocana y a todas las iniciativas positivas que puedan encaminarse a través del ayuntamiento. De modo que el ayuntamiento se siente altamente satisfecho por brindar el apoyo que necesitan los privados de libertad. Este desroche de artes tiene que ser disfrutado por la comunidad Mocana y esperamos que este sea un día maravilloso donde los objetivos puedan ser cumplidos. Así que el ayuntamiento y el alcalde, el doctor Miguel Guarupuya Cabral, apoyando fielmente esta importante actividad. Acceso sin límites es de NJ Productora. NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir.